¡Cinco arriba! ¡Cinco arriba! ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Hoy será un día especial! ¡Especial! ¡Especial! ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Que viva la felicidad! ¡La primavera llegó! ¡Rebotó el caminar! ¡Puedo saltar y hasta volar! ¡Qué alegría! ¡Qué sensación! ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Que viva la felicidad! ¡Qué feliz me siento! ¡Y me siento muy bien! ¡Y me siento! ¡Feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Qué alegría y felicidad! ¡Alegría y felicidad! ¡Qué alegría y felicidad! ¡Hola! ¡Soy Karo! ¡Hola! ¡Soy Stefi! ¡Hola! ¡Soy Milen! ¡Hola! ¡Soy Javi! ¡Hola! ¡Soy Donny! ¡Ya comienza High Five Fiesta! ¡Hola! Estoy tratando de hacer algo distinto en mis vacaciones. Por eso me estoy entrenando para un triatrón. Si quieres participar en un triatrón, lo que tienes que hacer es estar entrenado para nadar, correr y pedalear. Toma mucho tiempo estar entrenado para un triatrón. Bueno, lo primero que hay que hacer es nadar. Esa es la primera etapa. ¡Vamos al agua! ¡Uy! ¡Está muy fría el agua! Yo creo que mejor no entro. ¡No! Un verdadero corredor de triatrones se zambulliría de cabeza. ¡Así que ¡vamos! ¡Lo estoy haciendo muy bien! Ahora solo debo llegar hasta la marca flotante que queda ya a lo lejos. ¡Llegué! ¡Sí! Debo ser un nadador realmente veloz. Ahora solo debo rodearla y regresar. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lo hice! La próxima etapa es correr. Tendré que correr por esta arena hasta las banderas que están ahí. Así que ¡vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y a correr! ¡Ay! ¡Ay! ¡La arena está muy caliente! ¡Duele! ¡Bien! ¡Llegué! Solo me queda una cosa por hacer. ¡Andar en bici! Tendré que pedalear varios kilómetros, incluso por pendientes bien inclinadas. ¡Vamos! Quiero correr un triatlón y nadar por doquier Nadar en aguas bien profundas y a tierra volver Correré en la dorada arena Lo haré tan rápido como pueda Luego en bici andaré por miles de caminos Un triatlón correré como a cero seré Con fuerza, energía y potencia Un triatlón correré ¡Bien! Creo que ya estoy listo para un triatlón de verdad ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y uno, dos, tres! Ya estoy lista para hacer ejercicios Quiero que los músculos de mi cuerpo se pongan fuertes de verdad, verdad No pueden ver los músculos de mi brazo Pero si los flexiono ¡Ajá! Aquí están los músculos de mi brazo Bíceps y tríceps Flexiona el bíceps Extiende el bíceps Extiende el tríceps Flexiona el tríceps Músculos a mover Músculos a mover Músculos a mover Ah, necesitaré agua para calmar mi sede luego de ejercitar ¿Qué? Ah, una caja grande ¿Quién la dejó aquí? Debería moverla de lugar para que no me moleste Espero que no sea demasiado pesada Doblo mis rodillas así Para no lacimar los músculos de mi espalda con este movimiento Esta caja no está nada pesada Tan liviana Debe estar vacía Sí, está vacía ¡Jup, jup, cinta! ¿Alguien dijo algo? ¿Y esta cinta? ¿De dónde salió? Está toda enrollada ¡Sí! ¡Me encanta esta cinta! ¿Qué fue eso? ¿Pero quién arrojó estas pelotas? No podré hacer mis ejercicios mientras descende esparramados por todos lados Las recogeré Una Dos Tres ¿Saben qué? Creo que estoy demasiado cansada para hacer ejercicios ahora ¡Qué lástima! Realmente quería ejercitar mis músculos Un momento En realidad Sí, hice ejercicio con mis músculos Levanté esta caja Y estiré la cinta Usando los músculos de mis brazos Luego Recogí todas estas pelotas de colores Haciendo flexiones Un excelente ejercicio para las piernas Y usé los músculos de mis dedos también Me gusta eso Mille La chica súper musculosa Flexiona el bíceps Extiende el bíceps Extiende el tríceps Flexiona el tríceps Musculos a mover Musculos a mover Musculos a mover Uh, gran ejercicio Ahora voy a descansar tomando mi agua Yo, yo fuerte también Uno, dos, uno ¡Ah! Uno, dos, tres Tres pañuelos para hacer malabarismo Voy a intentar hacer girar estos tres pañuelos de seda En un círculo Contra españuelos haré un malabar Arriba, abajo los haré volar No es nada fácil Pero solo necesito practicar ¡Sí! ¡Carola, malabarista de pañuelos! Hola, ¿les gusta mi traje? Hoy habrá un gran concierto en una fiesta Y adivinen qué Yo seré el percusionista de la orquesta Pero generalmente toco el triángulo nada más Bastante fácil, ¿eh? Pero hoy es un día especial Porque hoy voy a tocar todos estos instrumentos Todo yo solo Y estoy muy emocionado para hacerlo Hay muchos instrumentos aquí Tal vez sería mejor que yo practique Antes de comenzar el concierto El timbal hace un gran bong Las campanas le dan magia a la canción El triángulo hace ding El xilofón canta así Y los platillos chocan entre sí ¡Oh, cielos! Eso sí que fue difícil Y vaya, tocar todos estos instrumentos de percusión Realmente pone el cuerpo a movimiento Es como un gran ejercicio musical Y tengo que tocar todo de nuevo en una fiesta Ropa de entrenamiento es lo que necesito Ahora estoy listo Listo para mi entrenamiento de percusión Justo a tiempo El concierto está a punto de comenzar El timbal hace un gran bong Las campanas le dan magia a la canción El triángulo hace ding El xilofón canta así Y los platillos chocan entre sí ¡Genial! ¡La percusión me encanta! Me encanta entrenarme a diario y venir al parque Pero como me gustan los desafíos nuevos Trato de hacer ejercicios diferentes cada día Mira hasta donde vine Aquí al aire libre Puedo descubrir nuevos ejercicios Con la ayuda de las estaciones saludables Para ganar más fuerza en los brazos Voy a simular que estoy remando en el río ¡Es muy divertido! ¡Aca sí puedo ver la costa! Ahora ejercitaré mis piernas para correr más rápido Solo tengo que mantener mis piernas extendidas Y moverlas lo más rápido que pueda Es como correr en el aire Es turno de ejercitar mis abdominales Con este banco es muy sencillo Es como levantarse de la cama cada mañana ¡Wow! ¡Esto sigues a hacer ejercicio! ¡Y qué bien se siente! ¡Ya estoy listo para seguir con más High Five Fiesta! ¿Te sientes bien, Steffi? ¡Ah! ¡Fina! Estoy tratando de inventar unos ejercicios aeróbicos de animales ¿Ejercicios aeróbicos? ¡Ajá! Es una manera energizante de poner el cuerpo en movimiento Para acelerar los latidos del corazón Mira, a este lo llamo el cóndor Sirve para ejercitar los brazos ¿Lo ves? Aunque creo que le falta algo, ¿no? Ah, tal vez En vez de solo ser cóndor Podría llamarse ¡El cóndor loco! ¡Ey! ¡Ja, ja! Es una excelente idea, charla fina Entendémoslo A ver, ¿cómo bailaría un cóndor loco? Aeróbico animales para jugar Aquí los animales suelen bailar El cóndor loco es el animal ¿Qué hará que tú te muevas? ¿Qué hará que yo me mueva? Aeróbico animal Vamos a bailar ¡Uh! ¡Wow! ¡Eso sí que fue un cándor loco! Y aceleró los latidos de mi corazón Además, ejercito mis brazos Pero ahora necesitaría algo para las piernas ¿Qué tal? La rana Rabbit, rabbit, rabbit Ah, eso no suena mal Pero le falta un poco de energía, ¿no? Ah, yo sé, yo sé, yo sé En vez de solo llamarse rana Podría ser la rana torpe ¡Ja, ja, ja! Me gusta como suena A ver, ¿cómo bailaría una rana torpe? Aeróbico animales para jugar Aquí los animales suelen bailar La rana torpe es el animal ¿Qué hará que tú te muevas? ¿Qué hará que yo me mueva? Aeróbico animal Vamos a bailar ¡Uh! Esto es fantástico, Fina ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Entonces, ya tengo el cóndor loco para los brazos Y la rana torpe para las piernas ¿Qué tal si juntamos los dos y hacemos nuestro aeróbico animal? ¡Ja, ja, ja! Aeróbico animal es para jugar Aquí los animales suelen bailar El cóndor y la rana los dos por igual Harán que tú te muevas Harán que yo me mueva Aeróbico animal Vamos a bailar ¡Esto sí es poner el cuerpo en movimiento! ¡Sí, sí, sí! Barrer es muy buen ejercicio para tu cuerpo Te permite trabajar los músculos de los brazos Otra cosa que permite trabajar los músculos de los brazos Es el levantamiento de pesas Vamos a ponerle un poquito más de peso Un poquito por aquí Y un poquito por acá Listo ¿Listo para levantar? Pongo tiza en mis manos y lista estoy Sujetando bien fuerte, lista estoy Respiro bien hondo, alta concentración La fuerza hay que usar Para el peso levantar Un, dos, tres Con suerte podré Aquí voy, lo logré ¡Sí! ¡Soy Karo! ¡La campeona del levantamiento de pesas! ¡Hurra! ¡Sí! Había una vez En el lejano oeste Una feliz pandilla de vaqueros y vaqueras Llamada La pandilla de los Hi-ha-hey ¡Hi-ha! ¡Ja-ja! ¡Muy bien, vaqueros! ¡Hemos llegado al rodeo! ¡Listos para hacer cosas de vaqueros y vaqueras! ¡Hi-ha! Somos los vaqueros y vaqueros y vaqueros y vaqueros y vaqueros y vaqueros y montamos hasta cansarnos Vivimos en lanzar el premio, ganar y no olvidamos de pasarla genial ¡Hi-ha! La pandilla de los Hi-ha-hey fue admitida en una competencia de lazo Pero había un pequeño inconveniente Ellos, en realidad, nunca habían enlazado antes ¡Viva! Creo que tengo algo, vaqueros ¡Oh! ¡Es una cubeta! Tal vez a mí me fue mejor ¡Oh! Esto no es un cactus Es un viejo cojín ¡Oigan! ¡También tengo algo! ¡Oh! ¡Oh! Esto no es un cactus De hecho, esa es mi bota ¡Gracias! Ajá ¿Qué vamos a hacer, vaqueros? El concurso del lazo está por comenzar Y aún no sabemos cómo usarlo bien Parece que la pandilla de los Hi-ha-hey está sin suerte Pero entonces, la pandilla escuchó a alguien acercándose ¡Hi-ha! ¿Qué fue eso? Aquí, pone aquí ¡Ch-ch-ch! ¡Bueno, vaqueros y vaqueras! Yo soy la vaquera Hi-ha-ho ¡Y me encanta enlazar! ¡Wow! ¡Oh, vaquera Hi-ha-ho! ¡Eres asombrosa! ¿Cómo has hecho eso? Y pues hay que practicar y practicar ¿Crees que puedes enseñarnos? ¡Claro que sí! ¡Todos tomen su soga! ¡Denle vueltas y vueltas! ¡Elijan un objetivo! Cuando lo vean, entonces lo que tienen que hacer es ¡Arrojarla y tiren! ¡Woo-hoo! ¡Yee-hoo! ¡Vaqueros, probemos! Entonces, durante toda la tarde, la pandilla de los vaqueros Hi-ha-hey Practicó, practicó, hasta que... ¡Toma tu soga! ¡Dale vueltas y vueltas! ¡Elijan un objetivo! ¡Arrójala y tira! ¡Woo-hoo! ¡Venimos! ¡Gracias, vaquera Hi-ha-ho! ¡Fue un placer, vaqueros de la pandilla Hi-ha-hey! La pandilla había practicado tan duramente Que en el rodeo, cada uno de ellos se llevó su premio ¡Hi-ha-ho! Y los vaqueros y vaqueras se hicieron tan amigos Que formaron una nueva pandilla Los vaqueros de Hi-ha-ho-hey Uy, eso fue difícil Somos dos vaqueros y la hoja y vaqueras Montamos hasta cansarnos Vinimos en lanzar el premio a ganar Y no olvidamos de pasarla genial ¡Bien, amigos vaqueros! Ahora, vamos todos juntos Cabalgando a cantar otra fabulosa canción ¡Síii! Saldré a caminar A correr y reír Saltar y gritar feliz A una hamaca subir Y no dejar de aplaudir Siguiendo el ritmo así ¡Qué alegría! ¡Qué sensación! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Hoy será un día especial! ¡Especial! ¡Especial! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Que viva la felicidad! ¡La primavera llegó! ¡Revoto el caminar! ¡Puedo saltar y hasta volar! ¡Qué alegría! ¡Qué sensación! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Qué viva la felicidad! ¡Qué fe, 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 feliz me siento! ¡Y me siento muy bien! ¡Y me siento! ¡Feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Qué alegría y felicidad! ¡Alegría y felicidad! ¡Qué alegría y felicidad!